¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, este vídeo es rápido, como sabrán, ahorita ya se acaba de publicar la convocatoria de aviación de la UAB de este proceso de 2020. Les voy a dar los puntos más importantes, tanto de preparatorias y carreras técnicas, como de las carreras. Bueno, como les dije, acaba de salir hoy la convocatoria y pues nos trae varios aspectos. Supongo que en varias cosas ha de cambiar a comparación de otros años. Les voy a leer el primer punto. Miren, para los que van a preparatorias, bachilleratos o algo técnico, el paso uno es que del 27 de abril al 3 de mayo de este año se tienen que registrar en autoservicios, seleccionar el programa educativo, envío, foto y documentos, así como la descarga del comprobante para la prueba de admisión. Bueno, ustedes tienen que entrar a una página que es www.autoservicios.wa.mx y ahí se van a tener que registrar. Cabe recalcar que si se les pasa esta fecha, por más que intente ya no van a poder, porque del 27 de abril al 3 de mayo es para estas antes mencionadas. Y a partir del 4 de mayo hasta ahorita les leo que fecha ya va a ser para las otras carreras, o sea que si se les pasa esta fecha para los de preparatoria en específico, ya no podrán hacer el examen, ¿va? A ver, ¿qué más les leo? Bueno, su CURP tienen que sabérselo correctamente, aquí lo dice. Bueno, les voy a leer esto. Una vez que ingreses al sistema, llena los campos solicitados. Al elegir tu programa educativo, asegúrate de seleccionar correctamente la modalidad y el campus, porque no podrás cambiar la opción de estudio. Modalidad, unidad académica, complejo y regional. Bueno, esto pues no creo que sea mucho problema para los de prepa, porque saben exactamente a qué prepas van y dónde están los campos. Más que nada yo creo que para los de la carrera, porque incluso hay varias carreras que tanto están en Puebla como en una sede regional o así. Y si se equivocan de sede regional ya no pueden hacer nada, o sea, tendrían que ir hasta allá y todo eso. Así que para prepas no creo que haya tanto problema. ¿Qué más? A ver. Ah, miren. Adjunta en formato PDF los documentos que a continuación se especifican, mismos que son requisitos para la descarga del comprobante para la prueba de admisión. Los requisitos que debes adjuntar a tu solicitud electrónica para descargar el comprobante son documento que acredite el nivel anterior de estudios. O sea, por ejemplo, los que entran a prepa tienen que pedir una constancia en su secundaria que acredite que ya van a acabarla o que tienen todas las materias aprobadas, por así decirlo. Aunque ahorita no sé cómo le hagan, la verdad, con esto de la contingencia. No sé si vayan a abrir las escuelas o algo así, pero supongo que cada uno de ustedes va a tener que hablar a su preparatoria o a su secundaria. A ver, dice, deberán adjuntar original del certificado de estudios concluidos de secundaria debidamente legalizado. Importante, si tu certificado no se encuentra debidamente legalizado, no es necesario realizar dicha legalización en esta etapa del proceso. Sin embargo, debes tener en cuenta que si eres candidato o candidata a inscripción, al momento de escribirte será necesario cubrir este requisito. Eso ya es, o sea, si no está legalizado, quiere decir que ya cuando ustedes pasen el examen y todo eso y vayan a entregar sus papeles, ella tiene que estar legalizado. Si no, no se los van a aceptar y no podrán entrar a la BOA. ¿Qué más? Miren, aspirantes a egresar de secundaria en 2020 deberán adjuntar el original de la constancia de estudios parciales desde el primer semestre o año hasta el segundo año o quinto semestre, con fotografía del aspirante cancelada por el sello de la institución, con desglose de todas las asignaturas con calificaciones y promedio aprobatorio del periodo de estudio solicitado con fecha de expedición del 2020 y firma del director de la escuela. Los trámites de aspirantes con audito de materia se dan improcedente. Bueno, esto ya creo que no hace falta explicarlo. Los que simplemente tengan alguna materia reprobada o sepan que no van a acabar el año de secundaria, pues no tiene caso, ¿sí? A ver, importante, si en las fechas establecidas para el registro no cuentas con la constancia solicitada, deberás tramitarla una vez que concluya la contingencia y que las dependencias oficiales encargadas de meterla estén en posibilidad de realizarla. Maté ante el pendiente de los comunicados oficiales de la institución ya que en su caso, a través de ellos, se te indicará las fechas en las que deberás ingresar a autoservicios y completar este requisito. Ahorita les paso bien el link, la foto de la convocatoria para que ustedes la lean por si a mí no me llegan a entender. Ah, bueno, para los que vayan a regresar para el bachillerato 5 de mayo les ponen esto. Para las y los aspirantes a ingresar al bachillerato internacional 5 de mayo para ambos supuestos el promedio mínimo debe ser de 9 en cada semestre, año y o materia global. Bueno, por lo que veo solo están pidiendo promedio mínimo para ese bachillerato, no para ninguna otra prepa. Ahorita lo voy a leer bien y les digo. Bueno, eso es hasta ahorita lo más importante sobre los documentos que ustedes deberán mandar. Bueno, subir en PDF. Recuerden que los deben subir en PDF a la página de autoservicios. No se les vaya a pasar, no piensen que van a ir a entregarlos. No, tienen que subirlos en PDF. Acá dice en grande y en naranja. No habrá roga. Así que ya ustedes se darán una idea de que tienen que administrar sus tiempos y todo eso. Ah, miren, consulten las características específicas de los archivos PDF a partir del 17 de abril del 2020 en admisión.voa.mx. O sea, en la misma página en donde salió la convocatoria. Ahí van a poder verlo. Miren, el estatus de los archivos que ustedes suban podrá ser en revisión. Que, pues, su archivo aún está en proceso de validación. O sea, que lo están checando para ver que sí sea original o sí se acepte. Válido que, bueno, válido significa que ya lo aceptaron y todo. No válido que, pues, el documento incumple con algunas características que el agua pide hoy y no lo tiene. Y conoce observaciones que significa que el documento no es visible y necesitas adjuntarlo nuevamente. O sea, que lo tendrían que resubir, pero ya que se vea bien. La descarga del comprobante para la prueba de admisión 2020 solo la podrás realizar a partir del 28 de abril y hasta las 11.59 del día 10 de mayo. Tengan eso en cuenta, chavos. Bueno, el paso 2 es... Paso 2, del 1 de junio del 2020. La impresión del formato de asignación del examen de autoservicios. O sea, este formato les va a decir dónde van a hacer su examen, a qué hora, la fecha indicada y todo eso. Así que no hay tanto problema. Ahí también tienen que ingresar a la página de autoservicios de admisión 2020. Sunip. Bueno, conserven Sunip cuando hagan su cuenta. No se olviden de su NIP ni de su usuario, ¿eh? Porque, pues sí, a algunos compañeros les llegó a pasar y no está padre. Bueno, aquí dice en rojo, importante. La impresión del formato de asignación del examen lo debes realizar una vez que obtengas el comprobante para la prueba de admisión 2020. Conforme a lo señalado en el paso 1, solo se podrá realizar hasta las 11.59 del día 1 de junio del 2020. Posteriormente, tu usuario, tu ID y tu contraseña, que es el NIP, serán inhabilitados. Así que no se les pase, chavos, por favor. Después, paso 3. Junio del 2020, la aplicación del examen de admisión. El 20 de junio... Bueno, junio del 2020, aplicación del examen de admisión. Las y los aspirantes aplicarán la prueba de admisión y diagnóstico para el nivel medio superior, por lo que debes cumplir puntualmente con todas las indicaciones presentes en tu formato de asignación que imprimiste de acuerdo al paso 2 de la presente convocatoria. Importante, las personas que se presentarán al examen deberán ser puntuales y cumplir con todas las indicaciones especificadas en su formato de asignación de examen. En caso contrario, no se les permitirá presentar el examen bajo ninguna circunstancia. En caso de que incumplas con las indicaciones señaladas en tu formato de asignación de examen, no habrá prórroga o cambio de fecha ni cambio de horario asignado para la aplicación de la prueba. Recuerden que, bueno, aquí trae... Lo trae en grande, lo trae en naranja. Es difícil que no lo veas. Los resultados se van a publicar en la página de www.resultadoswap.mx Bueno amigos, aquí les va lo de licenciaturas y técnico en superior. Les empiezo por lo más importante, ¿no? Las y los aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios realizados fuera del país y aquellos mexicanos que provengan con estudios efectuados en Estados Unidos de América. Antes de iniciar el proceso de admisión deberán escribir a un correo que está acá. Ahorita se los paso. Es estudios-extranjero-carreo.wap.mx para consultar sus requisitos. Procedimiento. Para ingresar a los problemas educativos de nivel superior deberán cumplir con los siguientes requisitos. Paso 1. Del 4 al 14 de mayo del 2020, registro en autoservicios, selección de carrera, envío de foto y documentos, así como descarga del comprobante para la prueba de admisión del 2020. El proceso para eso va a ser, bueno, igual que en prepa, ingresar a www.autoservicios.wap.mx en la sección de admisión 2020, ¿no? Ahí ustedes van a crear un usuario, un ID y su contraseña que va a ser su NIP, que es importante que la conserves, anoten en algún papelito, guárdala directamente en la laptop, no sé, pero después te va a servir. De hecho, cuando pase la carrera, creo que va a ser casi tu mismo usuario o algo así, no me acuerdo. 1. Una vez que ingreses al sistema, llena los campos solicitados. Recuerden que cuando ustedes elijan su carrera, por ejemplo, como comunicación, que es la que yo estudio, me parece que hay dos sedes de comunicación, la de la Viatrix Cayo y otra en una regional. Recuerden que si estudien acá en Puebla, pues elijan la de la Viatrix Cayo. No se vayan a la sede regional porque una vez ustedes pasan el examen no podrá haber cambios y pues tendrán que salir de la carrera y esperar hasta el próximo año para poder volver a hacer el examen y ahora sí quedar acá en Puebla. Así en algunas otras carreras, supongo que igual tienen sedes diferentes. Ahorita se los leo en lo de Cupos. Bueno, van a tener que adjuntar su fotografía, la cual será utilizada en los diversos mecanismos de identificación que se genera en la UAP, incluida la credencial institucional. Algunos dicen que cuando van desde ahorita, van a ir, van a tener que, bueno, ustedes no van a ir, lo van a mandar por PDF, una foto. Esto es una ventaja para ustedes porque a nosotros nos tomaban una foto y luego salía muy grande o deforme. Ustedes ya pueden elegir su foto. Eso es algo padre. Bueno, adjunta en formato PDF los documentos que a continuación se especifican. Asperantes egresados de preparatoria o bachillerato en 2019 y años anteriores. O sea, los que en su debido momento no pasaron a la carrera porque se les fue la convocatoria, reprobaron el examen, no sé. Para ellos, pues deberán adjuntar el original de certificado de estudios concluidos de preparatoria o bachillerato debidamente legalizados. Importante, si tu certificado no se encuentra debidamente legalizado, no es necesario realizar dicha legalización en esta etapa de proceso. Sin embargo, si eres candidato a inscripción, al momento de inscribirte será necesario cubrir este requisito. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Bueno, los de preparatorias o bachilleratos de este año, o sea, los que apenas salen y luego luego se van a la carrera, deberán adjuntar el original de la constancia de estudios parciales desde el primer semestre o año hasta el segundo año o quinto semestre, con fotografía de aspirante cancelada y el sello de la institución, con desglose de todas las asignaturas, con calificaciones y promedio aprobatorio. Del periodo de estudio solicitado con fecha de expedición del 2020 y firma del director de la escuela. Los trámites de aspirantes con adeudo de materias serán improcedentes. Esto está más que claro, ¿no? Si ustedes deben alguna materia o algo así, pues no va a proceder su trámite. Así que, si son de esos, pues no tiene caso a que se registre. Miren, si las fechas establecidas para el registro no cuentan con la constancia solicitada, deberás tramitarla una vez que concluya la contingencia epidemiológica. Es decir que, pues una vez que pase todo esto, ustedes podrán ir a su preparatoria o mandarle mensaje a algún profe que sepan que está ahí para preguntarle cómo va a ser este proceso si quieren entrar a la UAP. Supongo que con los de prepa no hay muchos problemas, ya que pertenecen a la UAP y todo eso, así que tranquilos. En caso de incumplir con los requisitos antes mencionados, será improcedente la descarga del comprobante para la prueba de admisión. Los aspirantes que egresen de preparatorias, en caso de alcanzar cupo para ingresar a la institución, deberán legalizar el certificado de estudios. Estudios tendrán que llevar identificación oficial con fotografía, ya sea IFE, INE, credencial de estudiante, algo que los identifique. Bueno, para la licenciatura en arte dramático es un documento, Constancio Diploma, que avale que ha tenido experiencia en obras de teatro, para los de arte dramático. Para los de licenciatura en danza, documento, ya sea Constancio Diploma, que avale que ha tenido experiencia en montaje de danza. Para los de la licenciatura en música, documento, ya sea CARDEX, boleta de calificaciones, certificado parcial, que avale los conocimientos y estudios previos musicales, principalmente en las materias de sordeo, armonía e instrumento que interpretan. Para la licenciatura en enfermería complementaria, programa educativo exclusivo. Para los que tienen título o cédula profesional en enfermería con experiencia laboral en área de enfermería, mínima de dos años. Para la licenciatura abierta en enseñanza de lenguas del inglés, adjuntar una certificación de dominio del inglés. Para la licenciatura en dirección financiera, adjunta tu certificación A2, el idioma inglés, en el marco común europeo o su equivalente. Cabe recalcar que para estos trámites no habrá nada de prórroga. Si se te pasa la fecha, pues te tendrás que cerrar hasta el otro año. Miren, a ver, sus documentos, una vez que ustedes los suban en PDF, su estatus podrá verse de estas formas. En revisión, que significa que su archivo aún está en proceso de validación, por lo que tendrás que ingresar nuevamente el día siguiente para verificar su estatus. Válido, pues ya está aceptado, no te preocupes. No válido, significa que tu documento incumple con ciertas características y pues tienes que corregirlas y volver a subirlo. Y con observaciones, significa que tu documento a lo mejor no es visible o necesitas adjuntarlo nuevamente. O sea, solo tendrás que volver a subirlo y pues ya que sea visible, que se vean todo lo que piden. Bien, descarga en autoservicios del comprobante de la prueba. La descarga del comprobante para la prueba 2020 solo se podrá realizar a partir del 6 de mayo y hasta las 11.59 del día 21 de mayo. Una vez concluidos estos días, tu usuario, que es el ID, y la contraseña, que es el NIP, serán inhabilitados. Una vez elegida la opción de ingreso, no se permitirá cambios de opción de estudio o carrera, campus, sede o modalidad, unidad académica o complejo regional. Bueno, esto es lo que les digo que tienen que checarse bien la sede donde eligen su carrera, porque a veces algunas carreras tienen dos sedes. Mire, si eres estudiante de la BOA y deseas cursar dos carreras al mismo tiempo, deberás cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de las y los alumnos de modalidad escolarizada de la Benemérito de la Universidad Autónoma de Puebla. En caso de lo contrario, se te aplicará la baja respectiva. O sea, si, no sé, en mi caso, ya estudio Comunicación. Y si quiero estudiar otra carrera, tengo que leer estos lineamientos para ver si yo cumplo con esos requisitos. Y la BOA me permite estudiar la otra carrera a modalidad escolarizada o semiescolarizada. Y si no los cumplo y yo aún así decido aventarme a hacer el examen y paso a la otra carrera, la BOA decidirá en qué carrera me da de baja. Si en la nueva que voy a estar o en esta que ya estoy. En paso 2, 2 y 3 de junio del 2020, impresión de formato de asignación de examen en autoservicio. Igual van a entrar a autoservicios y en la sección de admisión 2020, con su mismo usuario y contraseña, entran y obtienen su comprobante para la prueba de admisión. Después imprimes tu formato de asignación de examen correspondiente, que va a aparecer en el sistema de autoservicios. Importante, la impresión del formato de asignación lo debes realizar una vez que obtengas el comprobante de la prueba de admisión 2020, conforme a lo señalado en el paso 1. Y solo se podrá realizar a partir del 2 de junio hasta las 11.59 de la noche del día 3 de junio. Una vez concluidos estos días, pues su NIP y todo será inhabilitado. No habrá prórroga ni cambios de fecha ni cambios de horario asignados para la aplicación del examen. Paso 3, pues el examen va a ser en el mes de junio de este año. Los aspirantes aplicarán la prueba de admisión y diagnóstico, que es el PAD, para el nivel superior, por lo que debes cumplir puntualmente con todas las indicaciones. Las personas que presenten examen deberán ser puntuales y cumplir con todas las indicaciones y especificaciones en su formato. En caso de que incumplas las indicaciones señaladas en tu formato o asignación de examen, no habrá prórroga, ni cambios, ni cambio de horario, ni nada. Ok, igual no. Bueno, los resultados finales del proceso de admisión se publicarán en el mes de julio o un mes después en www.resultados.wa.mx. Después ya trae lo de inscripción, que bueno, eso ya ustedes lo pueden leer con más calma. Lo más importante, aquí aparece, las y los aspirantes a readaptación y activación física en modalidad semi-escolarizada deberán cumplir además de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, con lo que se indica a continuación. A partir del mes de julio del 2020 deben acreditar el taller de aprendizaje autodirigido impartido por la Dirección de Tecnología Educativa, DITE, de la UAP. Más información, y bueno, aquí trae el link, ahorita se los paso, se los dejo en la descripción todo lo importante, todos los links donde pueden entrar. Y ya trae puntos generales, ¿no? En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados, será improcedente la inscripción. Bueno, pues creo que eso es todo, ustedes pueden ver este video, pueden escribirme aquí en los comentarios, pueden escribirme en mis redes sociales, dentro de dos días puedo hacer otro video aclarando dudas, si es que algo no les queda claro o si dicen que los ayude, dentro de dos días hago otro video ya, pues dándole las respuestas, así que dejen sus preguntas, sus comentarios y todo, si con gusto se las podré dar. Pues ahora sí que ya esténse atentos para subir sus documentos y todo, mucho éxito, empiecen a estudiar, no vi que dijeran nada de las guías ni nada, así que supongo que ustedes van a tener que estudiar por su cuenta, y pues cualquier cosa aquí está más.